Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió Encuentro de amigo con amigo que me cambió por dentro Y bueno, pues la película era Juan María Villanay, San Juan María Villanay Y bueno, pues la gloria del Señor Que se manifiesta en lo que humanamente no sirve En lo que humanamente dice Pues lo ordenan sacerdote por su santidad, por su bondad Pero no por inteligente O sea que ahí tenemos Bueno, una jurisprudencia Si el Señor da la ordenación a Juan María Villanay Con todo y que no le entraban Y ahí va, no, ya mejor me voy a mi casa Pero no, pero mira Y que va a ser de las almas Porque quería darle gloria a Dios y salvar las almas Muy bien, pues muy bonito y gracias Padre O padres, si los encargados de esta área sacerdotal y pastoral Y en la presencia de Jesús, nuestro Señor de Eucaristía Saludamos a Madre Yasmín Pavón Beltrán ¿Cómo está Madre? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-7390-91 y 92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Recuerden desde Estados Unidos 011-52-664 689-7390-91 y 92 Y así vamos a saludar a nuestros hermanos Que están conectados nuestros hermanos en Canadá, Costa Rica, Holanda También Argentina, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Muy bien, gracias, gracias por estar ahí conmigo Divinísimo baby, yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido yo me abrazo Y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Amén, 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 amén Y entonces, dijo la viejita Y entonces Mamita María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien Libéranos de todos los peligros Dios, oh Virgen, llena de gloria y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos Los desterrados hijos de Eva A ti esperamos que vinde llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruga por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Amén, 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 amén Papá Dios Tú eres nuestro refugio y fortaleza Mira propicio al pueblo que a ti clama Y por la intercesión de la gloriosa E inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordioso Benigno Las súplicas que te dirigimos Pidiéndote la conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defíndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la maldad Y hace chance del demonio Reprima de Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe De la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Papá Dios Ayúdanos a encontrarte Ayúdanos a encontrar Nuestro camino Nuestro destino final Que eres tú Tú eres el principio Y el fin Tú papá Dios Lo eres todo Eres la fuente de vida La fuente de la eternidad La fuente de la esperanza Y la fuente de todo nuestro ser Amén Papá Dios Mi todo Mi todo Mi todo Mi todo Y Te pedimos Que bendigas al Papa Cúbrelo con tu sangre preciosa Guárdalo en tus llagas benditas Que tu gracia le haga bienaventurado en esta tierra Y que no sea entregado en manos de sus enemigos Que son muchos y gratuitos Amén 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 Que las almas De todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor El eterno descanso Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Así sea Bien Bien pues El 27 dice San Pantaleón De la primaria aquella Guadalupe la Chinaca Fue a mirar a Pantaleón Pantaleón es su marido Bueno Aurelio y Natalia Celestino primero Papa Eh Un Papa igual Bien Piedrócolis Él quería su cueva Y Armita Aguilar Ay perdón Felicitamos a Armita Aguilar Ya la puse de Santa Madely Soto Rosa León Magdalena Guzmán Uy mira La abuela cumpleaños Ha de ser otra ¿Otra? Sí porque la abuela Es del 17 de junio Uy pues Un homónimo Una homónima Ramonita Romo Ramonita Romo Ella ya se fue ¿no? Su hija es la que Ah no Pero no sé si Si vive o muere Si no para comer Para correr Eh Vino algunas veces Muy alta Muy delgadita Para la edad que tiene Bien Una espadita Hago cuenta madre Blanquita pero Muy viejita Sí Sí Bueno Pues este ya Dice de este lado 27 Mártires Pantaleón Médico Jorge Aurelio Y su esposa Jorge Aurelio Aurelio Y su esposa Natalia San Celesino I Papa Que en el 431 Celebró el Concilio de Éfeso Proclamando la Maternidad Divina De María Y agregando Al Ave María Las palabras Madre de Dios Mira Dedicación de la Catedral Oh Dedicación de la Catedral de Tijuana En este día Muy bien Luna llena Está Y hoy pues Un eclipse De larga duración Con todo Y espectro O sea Sol Y una La sombra Y pues es Una luna De sangre Luna de sangre Aparece Las 20 44 Ah no Ese es el sol ¿Verdad? Un día soleado Luna llena En Capricornio O sea En la constelación De Capricornio A las 3 con 20 O sea Más o menos Una 20 de Por acá Bien Se debe Estar rodando Eclipsio Total De luna No es Visible Para la República Mexicana En África Pues allá En aquel Lado Qué bueno Pues ahí Tienen Ustedes Otra víctima De la Revolución Francesa De Pero Bien dijo Tertuliano Sangre de mártires Semilla De cristianos Y Pues esta Ideal De De este Santito Chiquito Y Que era Ganar Almas Darle La Gloria A Dios Ganando Esas Almas Y Esto Es lo Importante Bien Pues Si pedimos A uno De los Santos Como dijo Santo Pío De Piedra China O Nuestro Señor Jesucristo Es pedirle A todos La iglesia Triunfante Y Como están Las cosas Pues mejor Hay que Estar Bien con los De arriba Pero no en la Política Sino en la Gracia En la Santidad Y en la Santidad Y en la Santidad Dejen Le pongo Aquí un Poquito Para que Bueno 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 Si Bueno Bueno Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno Bueno Ahí está Entonces En este Nuevo Día Gracias Que a este Tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor De lo Creado Dirige Dios Eterno Y Guía Nuestros Pasos Para Que Eternamente Para Que Eternamente Tu Santa Ley Sigamos Porcinas En Las Flores Y Reverdes El Campo Los Árboles Dan Fruto Los Árboles Dan Fruto Y El Sol No Da Sus Rayos O Dios Hombre Potente Gozo Del Alma Mía Te Adoro Reverente Te Adoro Reverente Al Comenzar El Día Todo Fiel Cristiano Está Muy Obligado A Tener Devoción De Todo Corazón A La Santa Cruz De Jesucristo Nuestra Luz Pues En Ella Quiso Morir Para Nos Redimir De Nuestros Pecados Y Librarnos Del Enemigo Malo Y Por Tanto Tienes Acostumbrar Asignar Y Santiguar Haciendo Tres Cruces La Primera En La Frente Para Que Nos Libre Dios De Los Malos Pensamientos La Segunda En La Boca Para Que Nos Libre Dios De Las Malas Palabras La Tercera En El Pecho Para Que Nos Libre Dios De Las Malas Obras De Los Malos Deseos Diciendo Así Por La Señal De La Santa Cruz De Nuestros Enemigos Libre Señor Dios Nuestro En El Nombre Del Padre Y Del Amén 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 Vamos En Tiempo Madrecita A Como Están Las Cosas Y Por El Peligro De Que Corremos En La Gracias De Dios Pero No Está Por Demás Oigan Esto En Peligro De Muerte O Una Situación Caótica Padre Jorge Loring Nos Dice Tres Palabras Recordando A Padre Jorge Loring Van a Ir Ahora Una De Las Cosas Más Importantes Que Pueden Ustedes Oír En La Vida Tan Importante Que De Que La Oigan La Entiendan Y La Practiquen Puede Depender Su Salvación Eterna Y La De Otros Muchos Porque Lo Más Seguro Es Que Todos Nosotros En La Hora De La Muerte No Tengamos Al Lado Un Sacerdote Nuestros Abuelos Se Morían En La Cama Y El Sacerdote Dándoles La 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 Extrema Unción En La Última Hora De Su Vida Pero ¿Y Donde Muere La Gente En La Carretera En Un Accidente De Aviación ¿Qué Hago Yo En La Orden La Muerte Si No Tengo Al Lado Un Sacerdote Que Me Perdone ¿Qué Hago? Ya Están Ustedes Pensando Bueno Pues Ya Sé Que Hay Que Hacer Un Acto De Constrición Correcto Muy Bien Correcto Dos Problemas Lo Sabré Hacer Segundo Problema ¿Tendré Tiempo? Mucha Gente No Sabe El Acto De Constrición O No Tiene Tiempo Voy A Enseñar Un Acto De Constrición En Tres Palabras En Tres Palabras Fácil De Aprender Y Rápido De Decir Y Si Yo Me Quedo Con Estas Tres Palabras Y Las Digo En La Hora Muerte Me Salvo Seguro Me Salvo Seguro Porque El Acto De Constrición Perdona Aunque No Tenga Sacerdote Si Salgo Del Trance Ya Me Confesaré Cuando Pueda Pero Si Muero En El Trance Y Hago El Acto De Condición Me Salvo Aunque No Tenga Sacerdote Y ¿Cuáles Son Estas Seis Palabras Dios Mío Perdóname Que Fácil Dios Mío Perdóname Estas Tres Palabras Son Un Acto De Condición Dios Mío Perdóname ¿Por Que Son Un Acto De Condición Porque El Acto De Condición Consiste En Pedir A Dios Por Amor Pedir Perdón Por Amor La Condición Está En El Amor En El Amor Yo Puedo Pedir Perdón A Dios Por Temor Y No Es Malo El Tener Miedo Al Infierno No Es Malo Es Atrición Eso No Es Malo Y Todos Tenemos Atrición Solo Los Imbéciles No Tienen Miedo Al Infierno Todos Tenemos Miedo Al Infierno Que Yo Puedo Condenarme Que Yo Puedo Tener Un Mal Cuarto De Ola Y Condenarme El Miedo Al Infierno No Es Malo Es De Sentido Común Por Lo Tanto La Atrición Es Buena Pero No Basta Porque Es Un Temor Egoísta Yo Temo Al Infierno Para No Condenarme Por Bien Mío En Cambio Yo puedo Tener Primero Atrición Miedo Al Infierno Y Además Contrición Amor A Dios Puedo Simultanear Los Dos Dolores El De Atrición Que Es Miedo Al Infierno Y La Contrición Que Es Amor De Dios Y Para Que Dios Me Perdone Sin Sin Confesor Sin Sacerdote Tengo Que Perdone Con Contrición Por Amor Y Como Sé Que Tengo Contrición Diciéndolo Hombre Es Lo Sientas Basta Que Lo Quieras Tener Yo Quiero Perdonar Yo Quiero Pedir Perdón Por Amor Yo Pido A Dios Perdón Porque Le Amo Porque Es Mi Padre Porque Me He Portado Mal Porque Él No Se Lo Merece Si Yo Lo Con Mis Palabras Dios Mío Te Amo Con Todo Mi Alma Te Pido Perdón Porque Eres Mi Padre Eso Es Contrición Yo Si Lo Digo Así Es Contrición Ahora Como Digo Todo Esto En Una Palabra Diciendo Dios Mío El Posesivo Mío Es Amoroso Cuando Yo Digo Dios Mío Es Lo Mismo Es Señor Te Amo El Posesivo Mío Es Amoroso Y Cuando Yo Digo A Dios Dios Mío Perdóname Le Estoy Pidiendo Perdón Porque Lo Quiero Y Si Yo Digo Dios Mío Perdóname Exacto De Contrición Exacto De Contrición Entonces Si Yo En La Hora De La Muerte Digo Dios Mío Perdóname Dios Mío Perdóname Le Estoy Pidiendo Perdón Porque Lo Quiero Fácil De Aprender Y Rápido De Decir Para Casos De Peligro Para Salidas De Emergencia Cuando No Tenga Al Lado Un Sacelote En El Momento De La Muerte Decir Dios Mío Perdón ¿Veis Que Fácil Que Bonito Y Ojalá Ojalá En La Hora De La Muerte Nosotros Nos Acordemos Para Decir Estas Tres Palabras Dios Mío Perdóname Dios Mío Perdóname Dios Mío Perdóname Dios Mío Perdóname Bueno Miren Con Estos Parajes Acá De Fundo Que Pone Madre Ay Dios Mío Perdóname Perdón Vida De Mi Vida Perdón Papá Dios Bueno Pues Esto es Importante Tenerlo En Cuenta Porque No Sabemos Cuando El Señor Nos Llame Ni La Manera En Que Nos Llame Pero Todo 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 Para Su Gloria Eso Nos Permite Pues Mantenernos En Forma Diría ¿Verdad? Entonces Dijo La Viejita Lo Cordial Y Correcto Es decir Señor Mío Jesucristo Dios Y Hombre Verdadero Me Pesa De Todo Corazón De Haber Pecado Porque Merecido El Infierno Y He Perdido El Cielo Sobre Todo Porque Te Ofendí A A Eres Tan Bueno Y Que Tanto Me Amas Y A Quiero Amar Sobre Todas Las Cosas Propongo Firmemente Con Tu Gracia Enmendarme Y Alejarme De Las Ocasiones de Pecar Confesarme Y Cumplir La Penitencia Confío Que Me Perdonarás Por Tu Infinita Misericordia Amén Amén De ahí Viene Este Himno Ya se va El sol De Fuego Tú Y Dan Luz Perente Y La Santa Difunde Tu Amor En Nuestras Mentes De Mañana Y De Tarde Rogamos Que Nos Lleves A Alabarte En El Cielo Con Himnos Reverentes Al Padre Al Hijo Y A ti Divino Espíritu Siempre La Gloria Que Hasta Aquí Sea Dada Eternamente Amén Bien Esta Oración Del Beato Carlos De Foucault Pues Estamos Llamados A La Santidad Y Claro Eso No Nos Va A Tocar A Nosotros Pero Que Le Echemos Ganas Y Ser Santos Como Vuestro Padre Dios Es Santo Mateo 5 48 Y Proverbios Y Hebreos Así Como Un Eco Papá Dios Me Pongo En Tus Manos Haz De Mí Lo Que Quieras Sea Lo Que Sea Te Doy Las Gracias Estoy Dispuesto A Todo Lo Acepto Todo Con Tal De Que Tu Voluntad Se Cumple En Mí Y En Todas Tus Criaturas No Deseo Más Padre Te Confío Mi Alma Te La Doy Con Todo El Amor De Que Soy Capaz Porque Te Amo Y Necesito Darme A Ti Ponerme En Tus Manos Sin Imitación Sin Medida Con Una Confianza Infinita Porque Tú Señor Eres Mi Padre Mi Padre Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores No Nos Dejes Caer En La Tentación Libranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De los Siglos Amén 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 Y Cantamos Con Los Serafines Querubines Y Tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De Los Ejercitos Llenos Llenos Está En Los Cielos Y La Tierra De Nuestra Gloria Glorio Padre Glorio Al Hijo Glorio Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten Piedad Y Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Oremos 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 Omnipotente Y Sempiterno Papa Dios Que Con Tu Unigénito Hijo Y El Espíritu Santo Eres Un Solo Dios Uno En Esencia Entre Unas Personas Yo Te Adoro Venero Y Bendigo Con Las Tres Angélicas Jerarquías Y Con Los Tres Coros De La Primera Amante Serafines Sabios Querubines Excelsos Tronos Te A Quien Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendita Sea La Vida Pasión Muerte Y Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores Y Angustios Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Su Adoro Profundamente Os Amo Intensamente Os Agradezco Perpetuamente Por Todos Y Los Corazones De Todos Amén Claro Que Solo A Él Espero Alcanzar Claro La Vida La Vida Eterna Consiste En Que Te Conozcan A Ti Único Dios Verdadero Y A Tu Enviado Jesucristo Benchísimo Baby Que Está Aquí Oh Jesús Sabemos Que Tú Eres Manso De Corazón Y Que Has Ofrecido Tu Corazón Por Nosotros Está Coronado De Espinas Por Nuestros Pecados Sabemos Que Tú Pides También Hoy Para Que No Nos Perdamos Jesús Acuérdate De Nosotros Cuando Caigamos En Pecado Por Medio De Tu Corazón Sacratísimo Es Que Todos Los Hombres Nos Amemos Y Desaparez Que Entre Nosotros Muestra Nuestro Amor Nosotros Te Amamos Y Deseamos Que Con Tu Corazón De Pastor Nos Protejas De Cualquier Pecado Jesús Entra En Todos Los Corazones Llama Llama Por Nos Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores No Nos Dejes Caer En La Tentación Libranos El Mal Amén Dios Te Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Cantamos Con Las Dominaciones Virtudes y Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los Ejercitos Llenos Están Los Cielos Y La Tierra De Nuestra Gloria 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 Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten 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 piedad y misericordia De Nosotros Y del Mundo Enteo Oremos Y Cantemos Alabanzas Sabid Soberano Divino Baby Señor Mío Y Dios Mío Hecho Hombre Por Nosotros Que Con tu Eterno Padre Y el Divino Espíritu Eres Un Solo Dios Uno En Esencia Tiene Las Personas Yo Te Venero Bendigo Y Adoro Con Las Tres Jerarquías De Los Ángeles Y Con Los Tres Coros De La Segunda Dominación Virtuos Y Potestad Este Clamo Santo 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 Monipotente Verbo Divino De Unigénito Hijo De Dios Principio Del Espíritu Santo Señor De Los Cielos Y Tierra A Quien Sea Muerte Y Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores Y Angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa E Indivisible Trinidad Os Adoro Profundamente Os Amo Intensamente Os Agradezco Perpetuamente Por Todos Y En Los Corazones De Todos Amén Y Cantamos Cantamos Adivino Baby Ajay ¿Dónde Dónde 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 Encontraré Al Señor Dónde 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 Encontraré Al Señor Lo Busco Entre Las Estrellas Y Me Canso De Mirar Lo Busco En El Cielo Inmenso Y No Lo Puedo Encontrar ¿Dónde Dónde 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 Encontraré Al Señor Dónde 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 Encontraré Al Señor Lo Busco Como Es Costumbre En La Hermita Del Lugar Pero Por Más Que Lo Llamo No Me Viene A Contestar Dónde 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 Encontraré Al Señor Dónde 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 Encontraré Al Señor Dónde 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 Como lágrimas que gritan, búscalo en otro lugar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? Búscalo en tu propia vida, que está en tus ansias de amar. Búscalo entre tus hermanos, seguro que lo hallarás. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? Búscalo en el niño pobre, que no tiene que comer. Búscalo en la madre enferma, que se muere sin querer. Búscalo en el campesino, que entre lágrimas contempla. Una milpa fracasada, que no le dará cosecha. ¿Dónde, dónde, 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 dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? Búscalo en los pies desnudos, en el lodo del camino. No saben a ciencia cierta, dónde los lleva el destino. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? Pues aquí, ¿dónde, dónde, ay, tan sonso, me diría mi mamá. Ay, sonso, muchacho, pero no lo vemos, no lo vemos, porque no lo buscamos ahí. Madre Yadmín Papón Beltrán, ¿dónde? Dónde el Espíritu de Dios nos guíe, nos conduzca. Y esto es así. Santo Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida. Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminaros. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto, ven luz santificadora y entre en el fondo del alma de todos los que te adoran. Siente inspiración divina a los hombres, nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad. Endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Amén, 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 amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Y cantamos con... ¿Con quién? Con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos, está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigenito Hijo, eres un solo Dios, uno en esencia entre unas personas. Yo te bendigo, adoro y venero. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principados, arcángeles y ángeles te aclamos, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido en el amor de uno y otro. Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santa, indivisible y eternidad, os adoro profundamente, os amo, intensamente, os agradezco, perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Aleluya. Bien, Madre, ahora vamos a abrir nuestro super mega cajita de las intenciones. Con esa confianza que nos da la palabra de Dios, Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaré. Aquí estamos, Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de esperanza morales en la mesa. Pide por la COPS, las almas del purgatorio, por los enfermos, por el Papa Francisco, por Padre Rayito, Padre Jorge y todos en Montemaría. Pide por la conversión de toda su familia Morales Morales, por el eterno descanso de Monseñor Sergio de la Cerda, Nicandra Ortiz y Daniel Morales. Y también oración por todos los jóvenes que están en el preseminario. Tenemos a Marta Márquez de San Diego, acción de gracias a Dios por todo lo recibido y no recibido por el Papa Francisco, el Papa Emérito. La COPS y todos los misioneros de Jesús y de María, los enfermos, agonizantes, por los que no creen en Dios, por la paz del mundo, por las intenciones y necesidades de todos los hermanos que están en los asilos. Los presos, las benditas ánimas del purgatorio, por su conversión, por la de toda su familia y la conversión de las familias y matrimonios. Eterno descanso de su hermana y su cuñado, por su esposo, sus papás y por la señora Emma Trinidad. Oración por la salud de Leopoldo y también de la señora Cristina de Jesús, ya que tiene cáncer en la garganta. Tenemos a Rosa María Bue de Chulavista y saludos, Padre Raíl de Madre Yasmin, Padre Jorge Madre Lito, de los misioneros de Jesús y de María. Felicita a la señora Lucy y a su esposo Ramiro Gutiérrez, ya que hoy cumplen 50 años de casados. Pide por las benditas ánimas del purgatorio, dice mis oraciones y sacrificios son para todos en Montemaría, para que Dios los haga santos. Saludos y bendiciones y pide por su familia, sus necesidades e intenciones. Incluimos por aquí también las intenciones de Ana Natalia Cervantes de Tijuana, pide por la conversión de ella, también de su hijo Alfonso, por su salud, por su familia y saludos para todos en Montemaría. María Flores de la Libertad, pide a Dios que le dé la oportunidad de trabajar y se le da gracias a Dios por su salud, conversión de ella y sus hijos y pide por todos en Montemaría, dice saludos. Tenemos por aquí también Natalia Cervantes de Tijuana, dice una pregunta, ¿el eclipse será de día o de noche? Bueno, para nosotros va a ser de día, pero por eso no lo vemos, porque el sol eclipsa la luna. Pero la posición de la luna va a estar en Europa, en África, o sea, cuando pase la sombra de la luna, que es precisamente lo que hace el eclipse, no nos toca verlo a nosotros en América. Para ellos es noche. Y también vamos a incluir por aquí las intenciones de Yolanda Márquez de la Ciudad de México, que pide por su hija Irma Guadalupe, también por su salud, conversión, protección de su trabajo y para su hijo Beto, por su hermano Mario y también para un trabajo para Antonio Toledo y José Carlos Guzmán. Por Marta Santana y familia, gracias a Dios y la Corte Celestial, por sus bendiciones, por don Carlos y familia, por las benditas ánimas del purgatorio, la conversión de Gema Castillejo, Fabiola Holguín y Miriam Castillo, por las benditas ánimas del purgatorio, por su hija, por su trabajo y todas sus necesidades, también por todas sus intenciones. Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán, pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones, por los misioneros de Jesús y de María, la perseverancia de los consagrados, la Divina Providencia, el Socorro, el Papa, el Acops, María Julia del Cerro, Miriam Vázquez, Isabel Marragán, Fidencio Mondragón, Rosario Elena y Alfonso y Alejandro Cuervo, Mater Filis y todos en Montemaría, y por todas sus necesidades e intenciones de su corazón. Lira Moreno de Chulavista, saludos cariñosos, Padre Rayito Madrilla, es mi oración por su nieto Axel, por su salud, dice, por su recuperación, por sus papás y su hermanito, dice, todos los enfermos, también por todos los doctores, por el señor Adrián Uribe, por su salud, también por el Papa Francisco, la Cops, por los colaboradores y bienhechores de Montemaría, necesidades del mundo entero, benditas ánimas del purgatorio, pide mucho por sus hijos y por su familia, por todas sus necesidades e intenciones. Ana María Rodríguez de la Mesa, pide por la salud de todos en Montemaría, por el Papa Francisco, las ventas ánimas del purgatorio, la Cops, la paz de las familias en todo el mundo, por los enfermos, por María Luisa, por los niños jóvenes, y también por todos los alcohólicos, por los presos, por su familia, por las telefonistas y por ella misma, también por sus intenciones y necesidades, por el eterno descanso de Bruno, fortaleza para toda la familia. Irma Cristina Brambila de Jalisco, pide perdón, misericordia y conversión y consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, por toda la humanidad, también pide por Carlos Eduardo Brambila y familia, su hijo César y familia Flores Brambila, Brambila Meda, también por las almas del purgatorio, por el Santo Padre, el Papa Emérito, también por toda la humanidad, por el eterno descanso de Enrique Hernández y su hija Elizabeth Flores, por su salud. También tenemos por aquí a Lola Lira de la Colonia Guerrero, pide por su salud de Irma y Guillermina, por sus compañeras, por don José Beltrán y Azucena y familia, eterno descanso de su mamá, la COPS, toda su familia, familiares consagrados y por todos en Montemaría, por la familia Villaseñora Ayala, Rogelio Campos, Santillán Villaseñor, Castillo Villaseñor, la salud y fortaleza de Erika Hernández y familia. Tenemos esta por aquí de Yolanda de la Riva de Primo Tapia, pide por sus tres hijas, por Luis Guillermo, Miriam Díaz, la salud espiritual y física de Nabor y por ella y todos en Montemaría. Y tenemos por aquí las intenciones de Elvira Juárez X California, por todas sus necesidades e intenciones, Patricia Chacón de Estados Unidos, por la sanación y liberación de adicciones de Miguel y por su conversión. Y así, vimos las intenciones de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, hacemos presentes sus intenciones y necesidades. Bien, 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 bien. Gracias, gracias. Y también todos aquellos que no nos llaman, pero que sabemos que están ahí. Hasta esta mosquita que anda por aquí. Está. Bien, gracias, gracias a don José y Berta, no, ay, Barbarita, Barbarita, que Dios los bendiga. Y ánimo, echarle ganas, ahí la llevamos, ya verán. Y son pruebitas que el Señor nos da. Papá Dios, gracias. Gracias por la salud de don José, gracias por la salud de madre Isabel. Pues ya, ya la hizo. Y ahorita estuviera, ya, ya estuviéramos, este, terminando el novenario. Ay, bendito sea Dios. Ah, que nefrólogo. Dice, no, ya, es lo último que puede haberse. Como diálisis o diálisis. Y tiene cinco años de vida más. Pues mire, bueno, en fin. Ay, Dios mío, perdónalos. Y concédenos la ayuda, la limosna. También que tu divina providencia nos conserve el trabajo que tenemos y es para tu gloria. O nos conceda ese trabajo en el cual tenemos gloria. Si me impactó la frase de Juan María Vianey. Salvación de las almas. Dale gloria a Dios, como lo hemos aprendido de San Maximiliano María Colbert. Bien, pues, hacemos este, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias, gracias, Madre Yasmín. Y ahora, inmediatamente o antes, vamos a este segmento así, chiquito. Porque simplemente, Hebreos 4.2, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada, doble filo. Llega hasta lo más profundo y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Así vamos a compartir del libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 14 al 17. Vuelvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no se pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo, llamarán a Jerusalén al trono del Señor, acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obsinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ábrele, te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la palabra del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Los sembrados entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas las foca y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos, el ciento por uno, otros, el sesenta y otros, el torrenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Y esto fue simplemente Hebreos 4, 12. Mi salvación será la escucha del Señor, mi Dios. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado. Envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres. Por eso, te alabo y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. Dime tu palabra, y seré dichoso. Dios mío, Dios mío, Señor. gracias gracias y después de esto tenemos un anhelo de eternidad bueno para eso estamos llamados la vida eterna como la brisa lo envuelve todo así tu amor me envuelve a mí es tan profundo lo que yo siento lo que me lleva a estar en ti ahora mi vida tiene sentido por tanto tiempo que yo esperé tanto buscaba que he encontrado mi gran anhelo de eternidad es tu amor mi Dios lo que me lleva a proclamar a todo hombre que no sabe amar tu palabra de vida y de verdad es tu amor mi Dios lo que me hace esperar a que algún día yo pueda estar en tu presencia la eternidad muy bien muy bien gracias gracias que hermoso aspirar a esta eternidad con Dios con Dios y entonces en el libro de luisa picarreta libro bueno no el libro del cielo 15 de agosto por cierto el vivir en el fiat divino es comunión es unidad entre el creador y la criatura y la gloria de la virgen es insuperable como es conocida en el cielo la santidad del querer divino dice ni abandono en el fiat es continuo me parece que quiere en todos sus actos y como actora junto con él o al menos como espectadora de lo que hace porque poseyendo el querer eterno el eterno incesante es naturaleza suya el siempre hacer jamás cesar de obrar y yo siendo pequeña niña se contenta con tal que esté junto de tener detenerme o de un modo o en el otro después siguiendo mi giro por toda la creación pensaba para mí será necesario lo que hará propiamente Jesús que yo gire por todas partes y mi amado Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía el vivir en mi voluntad divina divina voluntad es hacerse encontrar por Dios en cada consacrada a fin de que el ser supremo encuentre en todas sus obras a aquella que amó y que por amor suyo llamó de la nada y creó tantas variedades de obras bellas y maravillosas no encontrándote en cada una de sus obras le faltaría el eco de tu amor de tu reconocimiento y y se encontraría como sin ti en aquellas obras en las cuales tú no girases como si como si no las hubiera hecho por ti mientras que es propiamente esta nuestra finalidad de llamarte a vivir en nuestra divina voluntad a fin de que nosotros te encontremos a ti en nuestras obras y tú nos encuentres a nosotros en cada cosa creada dándonos tú el pequeño amor y nosotros el gran amor que tuvimos al crear tantas cosas y uniendo y unido junto tu amor y el nuestro formar de ellas uno solo para poder decir cuánto nos ama la pequeña hija de nuestra voluntad divina de otra manera nuestro amor y nuestras obras quedarían aisladas y sin la compañía de aquella por la cual todo creamos mientras que el vivir en la divina voluntad es comunión es unidad entre el creador y la criatura y volviendo a inseparables donde se encuentra el uno se encuentra el otro y en todo lo que hace Dios la criatura encuentra su pequeño puesto no quieres encontrar tú un lugarcito en todas las obras de la creación y redención por eso continúa tu vuelo y déjate llevar por los brazos de mi fía y él tendrá cuidado de poner a la pequeña recién nacida en cada una de sus obras después de esto estaba pensando y acompañando a la soberana reina cuando fue asunta al cielo y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior como alzando a su madre celestial me ha dicho hija mía la gloria de mamá de la mamá en el cielo es insuperable ningún otro en las regiones celestiales posee mares de gracia de luz mares de belleza y de santidad mares de potencia de ciencia y de amor y mucho más pues estos mares los posee en el mar interminable de su creador los otros habitantes de la bienaventurada patria a lo que poseen a los patria a lo más poseen quien los pequeños ríos quien las gotitas quien las las fuentecitas solo ella es la única porque fue la única que hizo vida en el día divino jamás tuvo lugar en ella querer el querer humano su vida fue toda de voluntad divina y en virtud y en virtud de ella concentró en si todas las criaturas concibiéndolas en el en su materno corazón y bilocando tantas veces a su hijo Jesús para darlo a cada una de las criaturas que había concebido en su virginal corazón por eso su maternidad es extendida a todos todos pueden darse la presunción de decir la madre de Jesús es mi madre y esta madre tan dulce amable amante nos da a cada uno a su hijo amado como porrenda de su amor materno eso eso me gustó solo mi voluntad podía darle esa virtud de concebir a todas las criaturas como hijos suyos y de multiplicar tantas veces a su Jesús por cuantos hijos tenía ahora en el cielo la madre soberana poseyendo sus mares no hace otra cosa que elevar olas altísimas luz de santidad de amor etc y las descarga sobre el trono del ser supremo el cual para no dejarse vencer por el amor de ella de debajo de los mares de la virgen reina donde tiene el suyo más extenso más profundo forma sus olas más altas y las vierte sobre ella y ella prepara las otras y Dios las y Dios las otras de modo que todo el empirio queda anegado por estas olas de luz de belleza de amor y similares tanto que todos forman parte y gozan y viendo que ellos es decir los bienaventurados no pueden formar otras olas porque no poseen mares comprenden que su madre y reina si todo esto posee es porque formó su vida y santidad en la voluntad divina así que los santos en la virgen poseen conocen que cosa significa santidad del querer divino en la criatura y por eso suspiran a otras criaturas que lleven sus mares lleven estos mares a la patria celestial para ver formar otras olas encantadoras y para su mayor gozo la tierra no conoce aún la santidad en mi voluntad y por eso amo tanto el hacerla conocer pero el cielo pero el cielo le es bien conocida porque está la reina soberana que no solo verla se hace que con solo verla se hace reveladora de la santidad de mi fía así que ella en virtud de él en la tierra fue un portento de gracias para sí y para toda la familia humana y es portento de gloria en la patria celestial ninguna otra criatura se puede decir similar a ella hay pues este un amor muy grande hay una una frase también dentro de la iglesia a Jesús por María a Jesús por María hice una canción que no la grabé pero decía si a Jesús quieres llegar ve primero con María 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 muy bien agosto bueno yo no la hice simplemente el señor inspira agosto 18 de 1928 las penas en el fiat son pequeñas gotitas y se llega a desearla ardientemente ejemplo las verdades acerca de la divina voluntad son vidas divinas y están todas expectantes para hacer su oficio estaba haciéndome acostumbrado giro en las obras de la redención y deteniéndome ahora en una pena y ahora en otra de las que Jesús y la celestial reina habían sufrido pensaba entre mí quien sabe como sus corazones quedaban ahogados en sus penas y penas no pequeñas la virgen que llevaba a sacrificar al propio hijo y el hijo y el hijo que llega llegaba a sacrificar su propia vida y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía como en mí y en mi madre reinaba el fiat divino comprendíamos que significaba hacer y sufrir un acto en él y el gran bien que se adquiría entonces mi virtud de la gran adquisición la pena parecía pequeña como una gotita de agua en el inmenso mar y para hacer otras adquisiciones se suspiraba por otras ocasiones de obras y de penas porque ante un acto de mi voluntad divina no hay pena ni siquiera el sacrificio de la propia vida que pueda igualar una adquisición tan grande nosotros no se encontrábamos en las condiciones de una persona a la que le viene ofrecido el bien de un trabajo si bien fatigoso pero la ganancia es tan grande que podría la propia vida para tener la ocasión de tener otros trabajos similares porque ante las grandes adquisiciones las penas se suspiran se desean ardientemente y se llega hasta arrebatarlas si por el trabajo de una jornada se pudiese ganar un reino volverse él y toda su patria feliz quien no haría el trabajo de un día si bien si bien para mí y para la celestial señora la patria era ya nuestra éramos más que felices porque quien posee el fiat divino no está sujeto a ninguna infelicidad todo todo era todo era nuestro pero como nuestras nuestras obras y penas en nuestro querer divino servían para la adquisición del reino a la familia humana y cada pena de más duplicaban los derechos a ellos para una adquisición tan grande el amor por ellos y para verlos felices nos sentíamos gloriosos y victoriosos que la jornada de nuestra vida acá abajo estuviese llena de penas y de obras por causa de ellos además no sólo no sólo no sólo por esto es decir por el bien de las criaturas sino porque el operar en el fiat da campo a hacer obras en el querer divino y obrando en él son cielos que corren en aquel acto son soles que se encierran son bienes inmensos que surgen en suma es aquel fiat divino que todo puede y todo posee después continuaba mi abandono en el supremo creer y pensaba en las tantas verdades que mi amado Jesús me ha dicho acerca del fiat y él suspirando agregado hija mía por cuantas verdades te he manifestado acerca de mi querer tantas vidas divinas de voluntad mía he puesto fuera para bien de las criaturas ahora estas vidas existen y son tantas que podrían llenar todo el mundo de vida de voluntad divina y llevar el bien que ellas contienen en medio de las criaturas pero como no son conocidas viven escondidas ociosas sin llevar el bien que cada una de las vidas posee ellas están todas en expectativa esperando con paciencia divina quien les abra las puertas para hacerlas salir y esto lo harán aquellos que se ocuparán de hacer conocer al mundo que estas vidas existen porque abriéndoles las puertas las ponen en camino en medio a las criaturas para hacerlas hacer a cada una el oficio que tienen y hacerlas entregar la luz el bien que poseen porque ahora se encuentran se encuentra que estas vidas tienen pies y no caminan manos si no obran boca y no hablan que cuenta me darán quienes tienen inactivas tantas vidas mirarlas míralas hija mía como están todas en acto porque quieren caminar obrar hablar y como no las hacen conocer como no las hacen conocer como si no tuviesen pies manos y tuviesen y estuviesen sin voz yo he mirado o como era conmovedor ver el número de estas vidas que era tan grande que yo no podía numerarlas todas en acto que quería moverse hablar hablar inclinarse sobre cada criatura para darle la mano y hacerla escuchar las lecciones y entregarles el beso y el bien del fiat divino ahí es que dame un nuevo corazón muy bien madre y jazmín pues dejamos ahí para el próximo digo otra oportunidad agosto 23 bien entonces damos un saltito saltaperico en un solo pie en este saltito vamos a 1977 10 de noviembre de 1977 estamos en 1928 que es lo posterior a todo lo que viene y el señor nos habla en este tiempo también de lo que está sucediendo ahora gravísimos pecados de omisión órale monseñor Octavio Michelin o Jesús monseñor Octavio Michelin hijo mío escribe soy Jesús yo hijo mío no te he hablado y tú has creído en mi palabra también hablé a Pedro a Santiago y a Juan y a otros y ellos creyeron hijo si cuando tú y ellos oía oída mi llamada no hubierais respondido qué habría sido de ti y de ellos cuando en el corazón de la noche por tres veces llamé Samuel Samuel las tres veces me respondió eme aquí señor exquisita sensibilidad se necesita para responder a Dios que llama ahora yo Jesús te digo considera todo el bien carente porque no ha sido realizado por parte de aquellos que no respondieron a mi llamada que no respondieron a mí repetidas invitaciones tú hijo mío no podrás jamás calcular el vacío abierto por aquellos que permanecieron siempre sordos a mi voz mi iglesia está toda entrecortada por estos vacíos por estos abismos ahora hijo considera y medita bien en la grave responsabilidad de aquellos que sordos a mis invitaciones pecan de omisión creando vacíos pavorosos el pecado de omisión no es nunca un pecado aislado que permanece en sí mismo todo pecado repercute en todo el cuerpo místico dando al mismo cuerpo místico gran malestar y disgusto pro term pecati vinaum adversa prueba a imaginar a mi iglesia sin los apóstoles sin los santos de estos pecados de omisión mi iglesia ahora está llena hasta el punto de rebosar pregunta ¿por qué Jesús mío tanta obstinada sordera? ¿por qué tanto gelido silencio al amor que llama? ¿por qué esta obstinación en rechazar tus invitaciones? responde Jesús hijo mío mira en torno a ti y comprenderás en mi evangelio encontrarás no una sino más respuestas tú no puedes dar oído a varias personas que te llaman simultáneamente y en efecto cuando esto sucede dirías por favor por favor hablarte uno en uno y es justo y natural que así sea ahora hijo pon atención ¿cuántas veces no te te llama he llamado de día y de noche por el nicus omnis siempre al acecho a mi voz hacia seguir la suya al responderme sí a mí sabes lo que sucede como también sabes lo que sucede cuando no respondiéndome a mí prestaste su oído a él hijo yo conozco bien la triste de herencia del pecado original que hace al hombre inclinarse hacia la vertiente del pecado del mal pero también conozco muy bien lo que yo verbo eterno de dios hecho hombre os he dado para haceros inclinar hacia la vertiente del bien os he dado redención con sus copiosos frutos no hijo mío no es concebible que pastores de almas sacerdotes y fieles por mí con tanto amor solicitados y tan paciente longanimidad invitados a abrirse a la luz y al amor vaya luego a consumar traición sobre traición sea con relación a mí sea con relación a mi iglesia no es concebible que tengan que ofenderme que venderme nuevos judas a mis enemigos aliados con las potencias oscuras del infierno ay 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 bueno ahora dice la hora está señalada hijo tú bien poco sabes bien poco conoces de las vergonzosas tramas de las oscuras conjuras que se realizan en mi iglesia ya te he dicho y de nuevo te repito que si te fuera concedido ver todo el mal que se realiza detrás de la fachada de la iglesia no podría sobrevivir ni un instante hijo a pesar del abismo que se interpone entre mí el redentor y las almas inmersas en el pecado yo Jesús continúo llamando a la puerta de sus almas de las almas de tantos obispos míos de muchísimos sacerdotes y de fieles míos porque por todos he aceptado la cruz porque a todos los quiero salvos pero ellos por desgracia están endurecidos en el pecado y cegados por la soberbia y el número de estos desventurados es verdaderamente grande pero no pienses que mi irreductible enemigo con todas sus legiones sea imbatible o irrefrenable la tremenda hemorragia de almas que van al infierno ahora está señalada por la misma prevaricación de ellos en un precedente mensaje te dije será hora tremenda sin precedentes será hora de justicia y de misericordia llegará el día en que todo lo que te he dicho será comprendido pero hoy muchos no creen y no entienden hijo no te he hecho una lista de todos los motivos por los que pastores sacerdotes y fieles no escuchan mi voz y permanecen insensibles a los impulsos de mi gracia pero lo haré en un futuro hijo reza y repara por tus hermanos que caminan por el borde del abismo de cuyo fondo no se puede ya salir ofréceme todos tus sufrimientos interiores y exteriores amame y quiéreme como yo te amo te bendigo y contigo bendigo a todos los consagrados de buena voluntad ay que interesante bueno y madre yasmín pavón el 15 de noviembre de 1977 iglesia nueva iglesia regenerada teología purificada teología purificada lo sí diría las son realidades materiales en las que vivimos en las que nos movemos que nos envuelven y nos compenetran y en las que se mueven y viven todas las criaturas de este universo mundo son realidades materiales que caen en el ámbito de nuestros sentidos y que nosotros no podemos menos de considerarlas auténticas y verdaderas pues bien otro tanto verdaderas realidades son las luces divinas que nos vienen de dios como las profundas tinieblas que nos vienen de satanás satanás de luz generador de luz se transforma en tinieblas como se realizó esta metamorfosis la soberbia fue la única causa la soberbia es la oscuridad que genera oscuridad así ha sido para satanás y sus secuaces así para otros muchos innumerables la virgen santa al contrario por su gran humildad fue hecha de tal manera luminosa y resplandeciente como para embelezar a dios y tanto agradó por esta su humildad a dios uno y trino que la quiso además de hija madre y esposa divina hijo estas verdades que te he expuesto en forma sencilla y clara han sido disfiguradas por el error por la herejía y por la soberbia humana e infernal hijo un gran santo y pontífice predijo una nueva primavera en primavera los campesinos proceden a la poda de las vides es tiempo ya de dar inicio a este trabajo es necesario podar y limpiar la telogía de las hojas y ramas secas para que las vides se enriquezcan de nuevos y abultados brotes plenos de humores vitales y no mortales y por y por el aproximarse de la nueva primavera mi iglesia es toda un fermento es todo un hervir de almas repletas y henchidas de humores vitales pero hijo la primavera sigue al invierno y al invierno es tiempo de frío de hielo y de arrolladoras tempestades la teología ciencia divina envenenada y disfigurada por tantas herejías espera su poda indispensable para recobrar su naturaleza esplendor que hará bella nueva y santa mi iglesia será gema preciosa que en su simplicidad esencial será como manantial de agua pura viva que podrá apagar la sed de las almas vivificarlas y orientarlas en su caminar sobre la tierra hay hay de aquellos que enrojecidos por la soberbia movidos por el amor propio antes que del amor de dios que es verdad osaran contaminar de nuevo las fuentes del agua viva querida para salvar y no para perder a las almas hay hay de aquellos que por ponerse en evidencia a sí mismos no han titubeado en arrastrar a la eterna ruina a tantas y tantas almas mejor que no hubieran jamás nacido te bendigo hijo mío reza y repara mira que descarro y que ruinas están en acto en mi iglesia muy bien madrecita y muchas gracias amadísimo Jesús y antes a ver ustedes que después del concilio vaticano segundo vino esta debacle así como que muchos curas colgaron la sotana y muchas monjitas dejaron los conventos pero el señor no nos ha dejado no nos ha dejado jamás bien pues cerramos estos momentos precisamente con la mismísima palabra de Dios señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio el señor es bueno bendecir su nombre el señor es bueno bendecir su nombre venida aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos el señor es bueno bendecir su nombre porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos el señor es bueno bendecir su nombre venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque el es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía el señor es bueno bendecir su nombre ojalá escuchéis hoy su voz no derezcáis el corazón como en Meriva como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras el señor es bueno bendecir su nombre durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no recamina que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso el señor es bueno bendecir su nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos y los siglos amén el señor es bueno bendecir su nombre himno que hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos y que hermosas las manos maduras en el surco y en la mía grita lleno de gozo pregonero que traes noticias buenas se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso grita sin miedo grita y denuncia a mi pueblo sus pecados vivimos engañados por nuestra pues la belleza humana se marchita toda hierve es fugaz la flor del campo pierde sus colores levanta sin temores pregonero tu voz dulce y tenaz si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero que dulces mensajeros que hermosos que divinos son tus pasos amén antífona primera dios mío no te cierres a mi súplica pues me turba la mano del enemigo salmo 54 oración ante traición de un amigo dios mío escucha mi oración no te cierres a mi súplica hazme caso y responde me agitan mis ansiedades me turba la voz del enemigo los gritos del malvado desgarran sobre mí calamidades y me atacan con furia se estremece mi corazón me sobrecoge un pavor mortal me asalta el temor y el terror me cubre el espanto y pienso que me diera alas de paloma para volar y posarme emigraría lejos habitaría en el desierto me pondría enseguida a salvo de la tormenta del huracán que devoraba señor del torrente de sus lenguas gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios mío no te cierres a mi súplica pues me turba la voz del enemigo antífona segunda el señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario segunda parte del salmo cincuenta y cuatro violencia y discordia veo en la ciudad día y noche en la ronda sobre las murallas en su recinto crimen e injusticia dentro de ella calamidades no se apartan de su plaza la crueldad y el engaño si mi enemigo me injuriese lo aguantaría si mi adversario se alzase contra mí me escondería de él pero tú eres mi compañero mi amigo y confidente a quien me unía una dulce intimidad juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios gloria al padre al hijo y el espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario antífona tercera encomienda a Dios tus afanes que él te sustentará tercera parte del salmo cincuenta y cuatro pero yo invoco a Dios y el señor me salva por la tarde en la mañana al mediodía me quejo gimiendo Dios escucha mi voz su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen porque son muchos contra mí Dios me escucha los humilla el que reina desde siempre porque no quieren enmendarse ni temen a Dios levantan la mano contra su aliado violando los pactos su boca es más blanda que la manteca pero desean la guerra sus palabras son más suaves que el aceite pero son puñales encomienda a Dios tus afanes que él te sustentará no permitirá jamás que el justo caiga tu Dios mío los harás bajar a ellos a la fosa profunda los traidores y sanguinarios no cumplirían ni la mitad de sus años pero yo confío en ti gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos encomienda a Dios tus afanes que él te sustentará responso hijo mío haz caso de mi sabiduría presta oído a mi inteligencia bien del libro de Job capítulo 22 madre Yasmín Pabón Beltarrán Elifaz exhorta a Job a reconciliarse con Dios Elifaz de Temán habló a su vez y dijo ¿puede un hombre ser útil a Dios? ¿Puede un sabio serle útil? ¿Qué le importa el Todopoderoso que tú seas justo a que gana o que gana si tu conducta es honrada? ¿Acaso te reprocha el que le temas o te lleva a juicio por ello? ¿No es más bien por tu mucha maldad y por tus innumerables culpas? Exigía sin razón prendas a tu hermano arrancabas el vestido al desnudo no dabas agua al sediento ni negabas y negabas el pan al hambriento como hombre poderoso dueño del país privilegiado habitante de él despedías a las viudas con las manos vacías inutilizabas los brazos de los huérfanos por eso te cercan lazos te espantan terrores repentinos y oscuridad que no te deja ver y te sumerge aguas desbordadas no es Dios la cumbre del cielo y mira que alto está el cenit sobre los astros tú dices que sabe Dios puede distinguir a través de los nubarrones las nubes lo tapan y no le dejan ver cuando se pasea por la órbita del cielo quieres tú seguir la vieja ruta que hallaron mortales perversos arrastrados prematurada prematuramente cuando la riada inundó sus cimientos decían a Dios apártate de nosotros que puede hacernos el todopoderoso él les había llenado la casa de bienes y ellos lo excluían de sus planes perversos los justos al verlo se alegraban los inocentes se burlaban de ellos se han acabado sus posesiones el fuego ha devorado su opulencia reconciliándote y te paz con él y recibirás bienes acepta instrucción de su boca y guarda sus palabras en tu corazón si te vuelves al todopoderoso te restablecerá aleja de tu tienda la injusticia arroja al polvo tu oro y tu metal de ofir a los guijarros del torrente y el todopoderoso será tu oro y tu plata montones él será tu delicia y alzarás hacia él tu rostro cuando le supliques te escuchará y tú cumplirás tus votos lo que tú decidas se hará y brillará la luz en tus caminos porque él humilla a los arrogantes y salva a los que se humillan él librará al inocente te librará por la limpieza de tus manos respondemos reconcíliate y ten paz con Dios y recibirás bienes acepta la instrucción de su boca y guarda sus palabras en tu corazón si te vuelves al todopoderoso te restablecerá y alejará de tu tienda la injusticia acepta la instrucción de su boca y guarda sus palabras en tu corazón San Agustín nos dice Cristo murió por todos Señor el verdadero mediador que por tu secreta misericordia revelaste a los humildes y lo enviaste para que con su ejemplo aprendiesen la misma humildad ese mediador entre Dios y los hombres el hombre Cristo o Jesús apareció en una condición que lo situaba entre los pecadores mortales y el justo inmortal pues era mortal en cuanto hombre y era justo en cuanto Dios y así puesto que la justicia origina la vida y la paz por medio de esa justicia que le es propicia en cuanto que es Dios destruyó la muerte de los impíos al justificarlos esa muerte que se dignó tener en común con ellos ay como nos amaste padre bueno que no perdonaste a tu hijo único sino que lo entregaste por nosotros que éramos impíos como nos amaste a nosotros por quienes tu hijo no hizo hablar de ser igual a ti al contrario se rebajó hasta someterse a una muerte de cruz siendo como era el único libre entre los muertos tuvo potestad para dar su vida y para recobrarla nuevamente por nosotros se hizo ante ti vencedor y víctima vencedor precisamente por ser víctima por nosotros se hizo ante ti sacerdote y sacrificio sacerdote precisamente del sacrificio que fue el mismo siendo tu hijo se hizo nuestro servidor y nos transformó para ti de esclavos en hijos con razón tengo puestas en él la firme esperanza de que sanarás todas mis dolencias por medio de él que está sentado a tu diestra y que intercede por nosotros de otro modo desesperaría porque muchos y grandes son mis dolencias si son muchas y grandes aunque más grande es tu medicina de no haberse tu verbo hecho carne y habitado entre nosotros hubiéramos podido juzgarlo apartado de la naturaleza humana y desesperar y despertar de nosotros aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mis miserias había meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste diciendo por eso murió Cristo por todos para que los que viven no vivan para sí sino para aquel que murió por ellos he aquí señor que ya arrojo en ti mi cuidado a fin de que viva y pueda considerar las maravillas de tu ley tú conoces mi ignorancia y mi flaqueza enséñame y sáname tú hijo único en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia me redimió con su sangre no me oprima no me oprima los soberbios que yo tengo en cuenta mi rescate y lo como y lo bebo y lo distribuyo y aunque pobre deseo saciarme de él en compañía de aquellos que comen de él y son saciados por él y alabaran al señor los que lo buscan responsorio el amor de Cristo nos apremia al pensar que Cristo murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos Dios no perdonó a su propio hijo sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros para que los que viven no vivan ya para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos oremos 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 mira con misericordia estos tus hijos señor y multiplica tu gracia sobre nosotros para que fervorosos en la fe la esperanza y el amor perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a Dios alguna intención madre dígamelo tenemos por aquí las intenciones y necesidades de Ana Natalia Cervantes de Tijuana pide por la conversión de ella para su hijo Alfonso por su salud por su familia y saludos todos en Montemaría María Flores de la libertad pide a Dios que le dé la oportunidad de trabajar le da gracias a Dios por su salud conversión de ella y sus hijos y saludos para todos tenemos por aquí también las intenciones y necesidades de la familia Hernández de Veracruz por toda su familia por sus hijos y por la conversión del mundo entero bien que el señor les bendiga les proteja haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor que el señor les mire con violencia y les conceda la paz amén 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 esto fue Dinamín con el poder del Espíritu Santo disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama buen día Dinamín 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 Dinamín